Capítulo 40 Fuera de la academia, los oficiales estaban parados con disciplina en una línea. Cinco chorros negros descendieron del cielo mientras aterrizaban uno por uno. Cada uno de ellos se modernizó con actualizaciones y tenía impresas las iniciales Asociación de Defensa de Canto. Todas las puertas se abrieron a la vez mientras muchos agentes uniformados bajaban de ellas. La gente se reunió alrededor del área observando esta escena con interés. En este punto, los oficiales ni siquiera se molestaron en apartarlos, pero aún así mantuvieron en guardia a los reporteros para que no los molestaran con preguntas. El campeón Lance finalmente salió seguido por el Elite Four Sabrina. Cuando salieron, los demás corrieron inmediatamente hacia ellos y les saludaron formalmente. Los dos cantonianos asintieron y se pusieron manos a la obra. Dame todas las actualizaciones en breve, dijo Lance en un tono serio mientras comenzaba a caminar hacia la academia. El agente David siguió su ejemplo. Señor, Lance. Hemos estado haciendo todo lo posible para romper el escudo que ha estado bloqueando nuestro camino desde el principio. Hemos enviado uno de nuestros drones y nos enteramos de que los estudiantes están siendo robados por un misterioso grupo de personas que no son otros que el equipo Cosmos, respondió. Muéstrame el metraje de la cámara, ordenó Sabrina mientras David se encogía de hombros. Lo siento señora. La cosa es que fue destruida hace 15 minutos por un rayo peculiar y muy poderoso, que parecía haber aparecido y desaparecido sin dejar rastro, dijo. Lance y Sabrina intercambiaron miradas rápidas. Entonces Ash está adentro, dijo Lance, mirando en dirección al campus. Esta simple información tomó a David totalmente desprevenido. ¿Cucu qué? ¿Quieres decir que fue? Antes de que pudiera decir algo, un oficial lo interrumpió. Señor, la intensidad del escudo parecía estar disminuyendo en un pequeño rango cada pocos minutos, informó mientras David suspiró aliviado. Muy bien, nuestros oficiales lo tomarán desde aquí. Mientras tanto, ustedes se aseguran de que todos estén fuera del alcance de esta área, dijo Sabrina. Sí, señora, dijo David y salió corriendo para cumplir con su deber. ¿Crees que estará bien? Preguntó Lance. Eso espero. Hagamos nuestro mejor esfuerzo por el momento, respondió Sabrina. Lance asintió mientras ambos comenzaban a dar órdenes y también sacaban sus Pokémon para pedir ayuda. Ahora, solo tienen un objetivo. Para detener y prevenir este tipo de caos, de una vez por todas. La luz azul brillante se materializó en un enorme Pokémon dracónico y bípedo. Era principalmente de color naranja con una parte inferior color crema desde el pecho hasta la punta de la cola. Tenía un cuello largo, pequeños ojos azules, fosas nasales ligeramente elevadas y dos estructuras en forma de cuerno que sobresalían de la parte posterior de su cabeza rectangular. Había dos colmillos visibles en la mandíbula superior cuando su boca estaba cerrada. Dos alas grandes con la parte inferior azul verdosa brotan de su espalda y un apéndice en forma de cuerno sobresale de la tercera articulación de cada ala. Un solo dedo del ala era visible a través del centro de cada membrana del ala. Sus brazos eran cortos y delgados en comparación con su robusto vientre y cada miembro tenía tres garras blancas y afiladas. Tenía patas rechonchas con plantas de color crema en cada uno de sus pies vegetales. La llama que ardía en la punta de su cola ardía con un espíritu de lucha feroz y determinación. El Pokémon Llama, Charizard, flotó en el aire por un momento en silencio. Lentamente abrió los ojos que ardían con llamas al rojo vivo. Extendió sus alas a ambos lados y soltó un grito ensordecedor. ¡Roar! El rugido de la bestia sacudió a todo el campus como si estuviera ocurriendo un terremoto masivo. Las ondas de choque que soplaron hicieron que todos perdieran el equilibrio mientras intentaban mantenerse firmes, mientras que algunos literalmente eran empujados hacia atrás. Las ventanas formaron grietas en él por el impacto de la réplica. Los Pokémon de la oposición en un momento tenían mucha confianza en sí mismos, pero ahora, de repente, ya no lo estaban. Cada uno de ellos podía sentir el poder aterrador que Charizard estaba liberando. Fue una potencia literal. Todos los reclutas retrocedieron asustados. Damond se quedó atónito ante la demostración de poder del motor de arranque totalmente evolucionado de canto. Incluso Medea estaba mirando con los ojos muy abiertos cuando una de sus Pokébolas comenzó a vibrar en su cinturón. Q-Q-quee, poder, dijo el profesor Oat ahogándose. Solo, Q-quee es eso? Tartamudeo Rowan. Algunos de ellos reconocieron este particular Pokémon de potencia de su amigo. Brock, Misty, Mai, Max, Iris, Silan y Gary se sorprendieron al verlo al principio, pero ahora se sintieron satisfechos al verlo una vez más. Charizard, susurró Brock. Wow, dijo Misty. Increíble, elogió Max, viendo una vez más a uno de los Pokémon más fuertes de su ídolo. Moldita sea, esto va a ser un genocidio, dijo Gary emocionado con una sonrisa loca. El mismo Pokémon que destruyó a su equipo en la conferencia de la Liga Joto, ahora iba a hacer lo mismo con el equipo Cosmos. Los otros simplemente lo miraron en silencio con asombro. El Pokémon Flama voló en el aire. Ash estaba de pie justo debajo de su sombra y miraba a los criminales con una pequeña sonrisa en los labios. Charizard soltaba ocasionalmente llamas calientes de su boca y mostraba su fuerza con orgullo. Cada aleteo de sus alas soplaba ráfaga alrededor del área. Lo que más les llamó la atención fue el hecho de que este Pokémon era más grande que su tamaño medio, es decir, más grande que su propia especie. La llama encendida en su cola se parecía al fuego que ardía dentro del corazón de su entrenador. Me gustaría que conocieran a Charizard, uno de los Pokémon más fuertes de Ash, dijo Gary con una mirada de orgullo en sus ojos. Ciertamente he escuchado sobre eso antes de Ash, pero esto es, dijo Goh, tratando de pensar en una palabra para expresar sus pensamientos. ¿Él, él, tuvo ese M monstruo durante tanto tiempo? Preguntó Barley mientras Tartamudeaba para sí mismo. Tal fuerza de los Pokémon de un entrenador es inaudita, dijo Flint. Eeeh ese fuego, está ardiendo con tanta determinación y espíritu de lucha, dijo Kiawe, aturdido y feliz al mismo tiempo. Le temblaban las manos al verlo. De ninguna manera. Pensar que incluso liberó a esta bestia en primer lugar, dijo Ethan, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Es hora, finalmente podré ver cuán fuerte eres Ash, pensó Paul. Medea se recompuso lo suficientemente pronto y miró a los reclutas. Deja de hacer el tonto y comienza a atacar. Es sólo un Charizard, ordenó con frustración. Los reclutas entonces se dieron cuenta de que había como cientos de ellos, mientras que el oponente era sólo un simple Charizard. Usa y Perobim, los reclutas ahora ordenaron todos a la vez, mientras los Pokémon apuntaban sus ataques al tipo de fuego flotante. El entrenador y su Pokémon se mantuvieron perfectamente tranquilos. Todos prepararon sus rayos de pura energía y los atacaron con una fuerza brutal. Todos los Hyperbeams de los respectivos Pokémon convergieron y se convirtieron en un ataque super poderoso cuando se acercó a su objetivo. Sobrecalentar. Charizard echó la cabeza hacia atrás y abrió la boca para lanzar un ataque de fuego de máxima potencia en un impulso supersónico. Los dos ataques chocaron con una gran réplica y terminaron en un punto muerto cuando uno trató de dominar al otro. Muy pronto, ambos ataques se cancelaron entre sí y terminaron con un resultado explosivo. El humo llenó el área momentáneamente y oscureció la visión del otro. Ash sabía que iba a ser una batalla larga si continuaba así. Podría haber más de ellos en el campus, escondidoso haciendo alguna otra tarea. Entonces decidió aprovechar esta pequeña distracción. Chicos, llamó a sus amigos para llamar su atención. Todavía se estaban recuperando del humo y no podían oírlo, pero su amigo de la infancia sí. Hola Ash, respondió gritándole. Gary escucha. Hay más de esta gente dentro de los dormitorios y otros lugares. Ve con los demás y detente. Dudo que tengan a sus Pokémon con ellos, explicó brevemente su idea. Gary sabía que Ash hablaba en serio sobre esto, así que no se opuso y se apresuró a salir corriendo después de asentir con la cabeza. Ash. Algunas voces femeninas lo llamaron. El niño miró en la dirección y vio a las chicas venir hacia él. Inmediatamente les indicó que retrocedieran. No vengas aquí, es peligroso. Ayuda a los demás y ponlos a salvo. Los distraeré mientras pueda, dijo Ash en un tono preocupado. Pero Ash, comenzó serena. Estaré bien, dijo de manera tranquilizadora y sonriéndoles cálidamente. Confía en mí. Las chicas sabían que no había forma de que pudieran convencerlo de algo en lo que él ya tenía la mente puesta. Decidieron obedecer lo que dijo. Siempre pensando en los demás primero, no es así. Preguntó May con un suspiro. Pero, aún así, siempre eres tan dulce, dijo Dawn sonriéndole. Por favor, cuídate y no hagas nada estúpido, advirtió Annabelle con tono preocupado. Te amo Ash, dijo serena con una sonrisa con los ojos cerrados. Ash sonrió ampliamente y no pudo sentirse más feliz que ver sus preocupaciones por él. Se sintió agradecido por dentro y se sonrojó un poco antes de asentir con la cabeza. Las chicas junto con la mayoría de los demás que se apresuraron a hacer su respectivo papel en esta misión. El humo se estaba disipando lentamente cuando Ash se volvió así a la pelea en su mano, reteniendo su comportamiento serio una vez más. Él iba a asegurarse de que estas personas fueran detenidas, aquí y ahora. Y no iba a echarse atrás tan fácilmente. Inútil, gruñó Medea mientras sacaba una pokebola y la lanzaba. Un pokemon tipo dragón se materializó y soltó un grito intimidante. Usa Dragon Rush, ordenó mientras Alamen se envolvía con energía dracónica y se lanzaba hacia Charizard a gran velocidad. Lanzamiento sísmico, ordenó Ash con calma. Justo cuando el pseudo legendario se acercó lo suficiente, Charizard lo esquivó en el último segundo y voló a gran altura después de agarrar su cola. Salamence luchó por liberarse mientras Charizard giraba 360 grados unas cuantas veces en el aire. Antes lanza el tipo de dragón con pura fuerza, aplastándolo contra el suelo. El pokemon llama gritó como si lo desafiara a levantarse de nuevo. Salamence levantó lentamente la cabeza y gruñó enojado antes de volver a levantarse. No te quedes ahí parado, sigue atacando hasta que se caiga, ordenó a los reclutas cuando inmediatamente se pusieron en posición. Damond solo observó en silencio la lucha total frente a él. Solo él parece haber notado que la mayoría de los estudiantes se habían ido o se habían escondido. Sabía que superar a Ash no sería fácil. Así que se escabulló de los demás y entró en su acorazado para mantenerlo listo si necesitaban abortar. Específicamente, si necesitaba abortar. Varios pokemon de tipo volador se elevaron hacia el cielo. Entre ellos estaban Skarmory, Corbid Knight, Crobat, Murkrow, Subat, Mandibut y un Flygon también. Acaba con ellos, fue todo lo que dijo Ash. Charizard sonrió y comenzó a burlarse de los otros pokemon para que atacaran primero. Skarmory y Corbid Knight rápidamente usaron Steelwind y golpearon el estómago expuesto de Charizard con toda su fuerza. Ellos sonrieron después de aterrizar el golpe, pensando que hizo algún daño. Pero muy pronto, fue borrado de sus rostros. Skarmory y Corbid Knight levantaron la cabeza para ver a Charizard sonriendo siniestramente. Era demasiado tarde cuando notaron lo cerca que estaban. Intentaron retroceder rápidamente cuando Charizard los agarró del cuello y los detuvo en seco. El tipo de fuego comenzó a girar sobre su cuerpo antes de lanzar los dos pokemon de tipo acero barra volador hacia la superficie. Antes de que pudieran tocar el suelo, Charizard les lanzó un enorme lanzallamas mientras estaban en el aire. Se conectó con una explosión cuando ambos cayeron al suelo, inconscientes. Usa supersónico, ordenaron los reclutas cuando Eswobat y Crobat comenzaron a liberar extrañas ondas sonoras. Charizard se apretó los oídos por el dolor y poco a poco comenzó a confundirse. Sacúdelo y Usa Dragon Claw, ordenó Ash rápidamente. Charizard abrió los ojos y dio un rugido atronador cuando los dos tipos voladores retrocedieron, lo que resultó en detener sus ataques. Charizard desapareció de su lugar con un borrón y reapareció detrás de ellos, formando dos afiladas garras verdes de pura energía dracónica. Antes de que pudieran comprender lo que sucedió, Charizard los cortó brutalmente con su garra de dragón y los noqueó instantáneamente. Usa Dark Pulse, ordenaron otros dos reclutas. Mandibuz y Murkrow ahora tuvieron su oportunidad mientras disparaban dos ondas espirales de energía oscura a su objetivo volador. Charizard los esquivó fácilmente con sus maniobras en el aire después de darse cuenta y se acercó a los dos pájaros de tipo oscuro barra volador. Sus puños comenzaron a crujir con electricidad cuando los golpeó en el estómago respectivamente mientras ambos lloraban de dolor por el super efectivo Thunder Punch. Charizard no se detuvo allí mientras golpeaba sus cabezas con toda su fuerza, aplastándolos contra el suelo mientras se unían a sus compañeros de equipo caídos, los ojos reemplazados por remolinos. Justo después de que el Pokémon Llama terminó su ataque, una poderosa tormenta de arena comenzó a formarse a su alrededor. Flygon estaba usando sus alas para atrapar a la bestia dentro de un vórtice de arena. Charizard estaba perdiendo el equilibrio en el aire a través de este proceso. Los otros Pokémon de tipo no volador estaban esperando abajo y listos para atacar, pero debido a la distancia que se creó entre ellos debido a que Charizard estaba en el aire, no pudieron. Usa tus alas Charizard, gritó Ash a su tipo de fuego más fuerte. Escuchó lo que dijo su entrenador y supo al instante qué hacer. La criatura dracónica comenzó a agitar sus grandes alas con una velocidad increíble. El viento comenzó a conjurar cuando comenzó a contrarrestar la tormenta de arena. El choque del viento y la arena continuó durante un tiempo mientras ambos se anulaban mutuamente. Ahora, gritó Ash mientras Charizard asentía y lentamente comenzaba a acercarse a Flygon. Flygon, Dualwing Beat, ordenó el recluta que estaba a cargo. El Pokémon místico comenzó a acercarse a su objetivo desde la dirección opuesta preparando sus alas. Justo cuando estaba cerca, Charizard sonrió y desapareció de su lugar. Flygon se vio obligado a detener su ataque mientras miraba a su alrededor confundido. Estar atento. Gritó el recluta. Era demasiado tarde cuando Flygon sintió la presencia caliente de la bestia detrás de él. Se dio la vuelta solo para encontrarse con una cola verde con un patrón de escamas golpeando su cara, golpeando al Pokémon místico hasta el costado de un edificio. Hizo una gran sangría en la pared, ya que Flygon se quedó atascado por la fuerza de la cola de dragón de Charizard. Moldito infierno. ¿Qué tan fuerte es esa cosa? Golpeó a todos nuestros tipos de vuelo. Los reclutas comenzaron a murmurar entre sí cuando Charizard dio otro de sus rugidos, sus ojos gritando que estaba hambriento de más batalla. Los estudiantes que estaban allí comenzaron a animarlos. Salamence, usa Rock Tom, gritó Merea cuando el tipo de dragón apareció de repente detrás de Charizard. Convocó las rocas y las arrojó hacia el tipo de fuego que no tuvo tiempo suficiente para esquivar. El movimiento super efectivo conectó y obligó a Charizard a retirarse al suelo. Los estudiantes jadearon de preocupación mientras los criminales sonreían triunfantes. Manetrick, usa Thunderbolt mientras está abajo. Magnesorun, haz lo mismo. Los dos tipos eléctricos tomaron posición y no perdieron el tiempo en cargar un Thunderbolt antes de atacar a Charizard. Los ataques se conectaron con una explosión electrizante, mientras el humo evocaba. Esto se ve mal, dijo Tierno, que miraba desde la distancia. Tenemos que mantener la fe en Ash, vamos, instó Trevor. Medea se dio la vuelta de espaldas. Eso se encarga de eso. Vamos, dijo Engreida. M señora, gritó uno de los reclutas y señaló una dirección. Medea se dio la vuelta. Sus ojos se agrandaron ante lo que vio. El lugar donde los ataques aterrizaron en Charizard hace unos segundos estaba vacío. En cambio, se vio a un pequeño Pokémon amarillo parado allí, sonriendo con confianza. De vez en cuando salían chispas de sus mejillas. De repente, se escuchó un agudo dolor de llanto. Antes de que pudiera ver nada, dos borrones amarillos pasaron a todos y se estrellaron contra la pared de atrás. Medea miró hacia atrás para ver a Manetrick y Magneson empalados profundamente en la pared, noqueados. Roar. Roar. Charizard rugió una vez más y voló hacia el cielo, perfectamente bien mientras se quitaba el polvo de las garras, dando el mensaje a todos de que fue el culpable quien noqueó a esos tipos eléctricos tan brutalmente. Los vítores se volvieron a escuchar. Cada recluta y su Pokémon tragaron saliva y sudaron nerviosamente debido al aumento repentino de la temperatura. ¿Pero cómo? Murmuró Medea. Luego se dio cuenta de que el Pikachu de Ash tomó los ataques de antes y le dio a Charizard del tiempo para recuperarse de la tumba de roca. Ella gruñó de ira mientras Ash estaba de pie con confianza, cruzando los brazos con una mirada tranquila en su rostro. Sigue atacando, no te detengas, ordenó una vez más. Los respectivos ataques de los Pokémon llegaron en su dirección en una rápida sucesión. Ash, Pikachu y Charizard sonrieron con complicidad mientras se estaban calentando para esta pelea. Gracias. 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 Gracias.